Ahora sí, las entregas de esta micro reseña van a salir consecutivas porque la verdad me estoy quedando sin tiempo. Yo soy el indestructible 007 y esta es la micro reseña de Assassin's Creed Brother. Ubisoft decidió vendernos una de las expansiones más grandes que se tenía planeada para su segundo título. Con Assassin's Creed 2, a los desarrolladores se les hizo muy sencillo expandir la saga de una manera exagerada. Y esto no es que la idea de expandir la historia de Ezio para poder vendernos una nueva entrega en donde se puede ver la reutilización de las mecánicas estuvo muy bien. Las vivencias de nuestro protagonista en la anterior entrega habían llegado a una conclusión la que bien pudo haber sido definitiva. Sin embargo, el salto que los desarrolladores tenían pensado hacer con Brotherhood fue más que nada argumental. La idea de la hermandad es un nuevo motivo por el que Ezio tiene que luchar en este momento. Ahora nuestra misión es levantar de entre las cenizas a nuestros hermanos Assassin's Creed. Y es este propósito el que nos sirve de justificación para que vuelvan a reutilizar todo lo que Ezio había aprendido. Claro, a nosotros los fans nos entregan una buena justificación para esto. Uno de los cambios que tiene es la liberación de las atalayas de sincronización. Cada una contaba con un enemigo que debía de ser vencido para que pudiéramos desbloquear toda una sección de mar. Esto le agregó un poco más de complejidad a las misiones secundarias. Aparte de la inclusión de cortesanas, mercenarios y ladrones, tenemos una nueva opción que es la de reclutar personajes no jugables, quienes se convertirán en nuestros aprendices de asesinos. Ese nuevo grupo que tenemos a nuestra disposición es un poco más certero al momento de otorgarles su objetivo. Además, podemos mandarlos a realizar nuevas misiones para que obtengan puntos de experiencia y se les pueda realizar en un play. Brotherhood fue más de lo mismo, se hicieron unos cuantos agregados al Gantley que expandieron esa diversidad de herramientas y opciones con las que contabas para realizar las misiones. La fortaleza de este juego radica en la idea de seguir narrando la historia de los asesinos, desde el punto de vista de uno de los personajes más emblemáticos que ha tenido la saga. De hecho, por otro lado, también es el intento por tratar de expirirle la billetera a los jugadores, con entregas de este tipo que mantienen la calidad en cuanto a su desarrollo. Bueno, yo por mi encantado. El problema empieza con Revelations.